El Orihuela Club de Fútbol confía en el apoyo de su afición para encarrilar la eliminatoria ante el Ceuta. El Orihuela espera que el apoyo de su afición vuelva a ser decisivo este sábado a las 8 de la tarde en Los Arcos para lograr un resultado que le sitúe en esta segunda eliminatoria por el ascenso a segunda B en una posición de ventaja sobre el Ceuta de cara al partido de vuelta que se jugará la semana que viene. Para ello, la directiva del Conjunto Amarillo ha fijado el precio de la entrada única en taquilla en 12 euros para mayores de edad mientras que los tickets para jóvenes de entre 14 y 18 años costarán 5 euros y los de menores de 14 a 2 euros. Sin embargo, el Club Escorpión ha habilitado la venta anticipada de entradas en las oficinas de Los Arcos en la que los abonados podrán adquirir sus localidades por 8 euros mientras que los no abonados podrán hacerlo por 10 euros y los niños abonados podrán recoger su entrada gratis. A nivel de público que presente una buena asistencia y creo que en número el equipo ha multiplicado la asistencia lo cual creo que a nivel social ya es un hecho importante. Creo que el otro día percibimos la diferencia que hay del público de liga al público de playoff. La gente el otro día estuvo muy metida en el partido. Cuando hubo momentos difíciles ayudó, sumó. Cuando pintó el elito al final lo celebró junto a los jugadores y yo creo que es algo que durante el año hemos pedido. Creo que poquito a poco la gente se ha ido enganchando y sí que es verdad que el otro día fue un día muy importante porque hubo esa comunión entre el equipo y la afición que yo creo que te ayuda y te empuja a conseguir cosas importantes. Entonces volver a hacer hincapié en la importancia que tienen, en tratar de sumar, de ayudar, en los momentos de dificultad levantar el equipo porque ya te digo, creo que durante 180 minutos donde se enfrentan dos buenos equipos hay momentos de todo tipo y cualquier ayuda en este caso siempre se agradece. Tras superar la primera fase frente al Cristo Atlético contra el que ganó los dos partidos el equipo de Villafaina se enfrenta ahora al Club Caballa un equipo con historia que no pondrá las cosas fáciles y que ya ganó sus dos partidos en la primera eliminatoria como también lo hizo el Orihuela. El Ceuta, que se clasificó al playoff como segundo de su grupo pasó a la siguiente ronda tras vencer los dos enfrentamientos contra el Felanich por 0-1 y 2-0 respectivamente. El conjunto del norte de África lleva desde el 26 de noviembre del año pasado sin conocer la derrota periodo en el que su mayor racha de victorias consecutivas ha sido de 7. Un equipo que es fuerte, que viene en buena dinámica 24 partidos sin perder en un grupo muy competitivo como es el Andaluz un proyecto hecho para ascender y bueno, creo que un equipo bien organizado con buenos jugadores, con muchas virtudes, con sus defectos como todos los equipos y lo que hablamos al final en segunda ronda los equipos que sobrevivimos pues ya somos equipos de cierto nivel y el mayor hándicap que hay es la complejidad del viaje. Para el técnico Escorpión no encajar gol en este partido de ida es muy importante ya que los goles en campo contrario tienen valor doble en caso de empate en el global de los dos encuentros. Sin embargo, Bellafine anunció que su equipo saldrá a ganar y más preocupado de centrarse en su propio juego que en lo que haga el rival. En playoff no encajar gol, el marcar gol, el ganar el partido el tener buenas sensaciones a nivel competitivo te acercan a la victoria pero también es cierto que esta primera eliminatoria que nos ha servido para ver que no solo no encajando gol también se puede pasar sino que hay que ganar partidos y creo que para nosotros lo más importante es hacer las cosas bien que se trate de jugar el partido que nosotros queremos que seamos un equipo que es sólido, que compita bien que sepa cuándo tiene que tener el balón y cuándo no dónde puede perder y dónde no y yo creo que por ahí es por donde nos ha servido esta primera eliminatoria para vernos a nivel de madurez para olvidarnos del tramo final de liga y ver de lo que somos capaces y creo que a nivel psicológico el haber ganado los dos partidos en esta primera eliminatoria al equipo le ha reforzado mucho. El preparador Oriolano también se refirió a la polémica suscitada por el hecho de que la federación haya designado a un árbitro del colegio andaluz concretamente a Morales Moreno cuando el Ceuta pertenece a uno de los dos grupos andaluces de tercera división Bellafaina confía plenamente en la honestidad de los árbitros El mayor problema que hay lo tiene el árbitro porque va a estar mirado con lupa porque sí que es verdad que pese a que sea un árbitro de otro grupo diferente en tercera división pertenece al mismo colegio yo creo que haber buscado otro árbitro de otro colegio igual hubiese ayudado más a la situación también te digo creo que los árbitros en un playoff se están jugando también mucho muchos de ellos se están promocionando para subir de categoría y ya te digo yo confío plenamente en que tanto los árbitros de playoff como los de la liga tratan de hacerlo bien sí que es verdad ya te digo que creo que pone la lupa sobre su actuación y yo creo que es más un problema para el árbitro que para nosotros ya te digo yo confío plenamente en que en que va se puede equivocar como me equivocaré yo y esto se forma parte de este deporte pero que en ningún caso hay intencionalidad por ser de un colegio o de otro Así se ha referido al partido de mañana el entrenador del Ceuta Juan Ramón Martín Después de la primera eliminatoria el equipo muy contento satisfecho del rendimiento de los dos partidos y confiado que el trabajo que estamos haciendo es fenomenal llevamos una racha de partidos pues yo creo que bastante buena entre victorias que han sido el 70% el 80% y los empates y bueno confiado en seguir esta buena tónica y esta buena línea de juego Cada vez que vaya pasando fases o eliminatorias yo creo que los rivales pues son los más fuertes de lo que están pasando ¿no? Es cierto que el Orihuela pues ha hecho una gran temporada en su grupo ha estado estando hasta el último momento hasta el primer puesto pero bueno también se va a encontrar frente a un rival el Ceuta que prácticamente casi ningún equipo ningún equipo lo quería en el sorteo ¿no? sobre todo por por nuestro juego por nuestra línea de resultados y porque somos el Ceuta Cualquier equipo que no hubiese tocado dentro del bombo pues hubiese sido complicado y difícil lo bueno también nuestro que la vuelta la tenemos aquí en casa con nuestro público que seguro que van a llenar el Murube a tope y nos van a dar muchísima fuerza y mucho empuje ¿no? Lo complicado bueno el viaje que es largo y demás pero bueno estamos acostumbrados ya a este tipo de viajes y bueno intentaremos hacer un gran partido allí como estamos haciendo en los últimos encuentros es un rival que tiene mucho dinamismo de medio campo hacia adelante que seguro que nos va a poner las cosas muy difíciles allí también el campo me han dicho que está en un buen estado campo es césped natural y eso es un hándicap importante ahora de jugar al fútbol en el partido nosotros vamos a ir por la eliminatoria en el primer partido y está claro que no vamos a renunciar a nuestro juego ni a nuestro fútbol aunque nos enfrentemos a yo allí en su propio campo ¿no?